¿Alguna vez has escuchado hablar de personas multimillonarias, artistas, celebridades, pero... ¿Qué pensarías si te digo que existe un perro millonario y que también tiene su propia película? Este primero de febrero, Netflix estrenó Gunther, el perro millonario. Al contrario de lo que podría pensarse, se trata de una historia real y no de una ficción canina o de perritos animados. Gunther existe y desde hace tiempo ha sido definido como la mascota más rica del mundo. Y es por eso que la nueva docuserie de Netflix busca narrar a través de cuatro episodios, tanto sus excéntricas aventuras como las de su dueño, el empresario italiano Mauricio Milla, fundador de Gunther Corporation. Según cuenta la leyenda, era la querida mascota de la condesa Carlotta von Lienre Steins, una rica heredera alemana. Cuando murió, como no tenía parientes vivos, legó su fortuna de 152 marcos alemanes a su mascota, Gunther III, un pastor alemán. Desde entonces, la fortuna ha pasado a los herederos de Gunther, lo que nos lleva al actual Gunther VI. Aunque este legado inicialmente suena como una cosa de locura, los creadores de la serie Emily y Aurelien se encargarán de contar la verdadera historia de él. Von Lienre Steins perdió a su hijo, también llamado Gunther, por un suicidio a los 26 años. Así fue como el viejo amigo del humano Gunther, Mauricio Milla, se convirtió en el guardián del perro Gunther. Excepto que no que eso tampoco es del todo correcto. La verdad es que la condesa Carlotta nunca fue realmente rica y tampoco fue realmente condesa. En cambio, era una amiga de la familia que la rica madre mía usaba para canalizar el dinero de su imperio farmacéutico a través del IMSI. Un país que alguna vez fue conocido como un paraíso fiscal multimillonario. La pura verdad es que Carlotta nunca existió. Nunca hubo una mujer alemana rica. Toda la historia del perro que heredaba la fortuna fue tanto una forma creativa de evadir los impuestos como una estrategia para llamar la atención de los medios. En realidad, todo el dinero siempre perteneció a Mian. De todas maneras, Gunther gozó de todos los privilegios de un millonario. Es dueño de un yate, de casa en Italia y suele viajar en jet privado y limusina. Además, disfruta de dormir en camas de terciopelo, meterse en piscinas de lujo y desayunar las mejores carnes hechas por un jet privado. Además, vive en una mansión en Miami que se encuentra frente al mar. Cada aspecto de esta tocuserie es tan importante que pone a prueba todos los límites de la creatividad.